Bueno, hola a todos, bienvenidos a este capítulo que creo yo que va a ser realmente espectacular. Y antes de empezar, para las personas que están viendo, oyendo esto, quiero decirles algo, quiero decirte algo si estás oyendo esto, si estás viendo esto, y es que en este capítulo vamos a hablar de Dios, de la Biblia, pero va a ser de una forma especial, creo yo, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que quiero es que no crea la gente que dice, no, van a hablar de Dios, entonces descarto, ya me salgo de esto porque qué aburrido, así no crean en Dios, así crean que cualquier cosa, si no les parece, si no creen, ojalá, por favor, pongan atención porque esto en serio puede tener impacto, y no, ya van a entender por qué, ya van a entender porque yo era agnóstico, yo no creía en Dios, y gracias a algunas de las cosas que vamos a hablar hoy fue que empecé a creer, esto no es para decirles que van a ver esto y van a creer en Dios, pues quién sabe, pero por lo menos poner atención porque es un tema, es un tema muy especial. Entonces voy a presentar rápidamente a Sebastián, Sebastián es una persona que considero yo un milagro para mí haberlo conocido, hace poquito tuvimos una conversación hablando de estos temas, me invitó a su podcast y fue espectacular, de las conversaciones más impactantes y más interesantes que tenía en mi vida, Sebastián es teólogo, yo leí un libro de cosmología, por decirlo de alguna forma, que habla de simbolismos, del lenguaje que se hablaba realmente en la Biblia cuando fue escrita y explica muchos patrones y muchas cosas que pasan de forma racional, por decirlo de alguna manera, de forma que es que no hay que creer en, ya vamos a hablar de esto, pero que no hay que creer en algo que uno no cree, que tú ahorita explicarás esto, leí ese libro, me parece espectacular, la verdad entendí por ahí el 30%, pero un 30% muy especial, Sebastián está encargado de traducirlo y es un libro muy famoso, es algo realmente importante, y bueno Sebastián, la verdad un gusto haberte conocido y no sabes lo emocionado que estoy por esta conversación, bienvenido y si quieres cuéntanos un poco de tu vida. Igualmente Pablo, pues yo también muy contento de estar aquí, gracias por la invitación, muy emocionado también de conversar, de ver qué es lo que va a suceder en esta noche, es muy bueno cuando empezamos a conversar y no sabemos a dónde nos va a llevar el tiempo, cierto, pero esa es parte de la emoción. Bueno, mi nombre es Sebastián, yo soy de Cartagena, somos de hecho compatriotas, yo costeño, tú por allá de Bogotá, pero somos compatriotas. Bueno, mi vida es una mezcla, mi papá, un hombre al cual yo amo mucho, me enseñó mucho lo que es la ciencia, el amor por el conocimiento, el amor por lo científico, lo cual hasta el día de hoy mantengo, me encanta la ciencia. Luego más adelante pues empecé a creer y pues empezó un conflicto entre cómo reconciliar mi fe con lo científico y luego me fui a estudiar teología como buscando respuestas. Yo siempre he sido una persona muy orientada a lo existencial, o sea, nunca me ha gustado ignorar mi dolor, nunca me ha gustado ignorar las preguntas que tengo, los enigmas que me quitan el sueño y he permitido que esas preguntas y esos enigmas orienten mi vida, incluso mis decisiones radicales, o sea, como dónde vivir, qué estudiar, qué hacer, siempre ha sido en función de esos enigmas que no quiero ignorar. Entonces eso es mucho de mi persona, fui misionero por varios años, trabajé en una comunidad allí en Cartagena, de donde yo soy, junto con mi esposa, una persona maravillosa, y recientemente nos hemos mudado a Estados Unidos a empezar nuevos proyectos, una nueva visión, y sí, entonces soy licenciado en teología, estoy traduciendo este libro, tengo experiencia en la misión, trabajando muy de cerca con las personas, con todo tipo de necesidades y traumas y problemas. Me gusta el contacto con las personas, pero también me gusta la investigación intelectual, intento moverme entre los dos mundos, el intelecto y el contacto con las personas, me gusta mantener esas dos cosas a la vez. Entonces es un poco de quién soy yo y de lo que estoy haciendo. Ok, buenísimo, muchas gracias Sebastián por aceptar la invitación, y bueno, que empiece esta odisea, a ver a dónde nos lleva. Entonces, lo primero que quería hablar, algo que hablamos en el podcast, en tu podcast, y es algo, entonces voy a contar mi experiencia como en el tema de Dios rápidamente. Entonces yo, yo no creía en Dios, yo pues chiquito creí en Dios, después dejé de creer y después volví a creer. Entonces voy a contar por qué volví a creer, y es que esto, lo digo con todo respeto, yo puedo estar equivocado, puede que no sea así, pero había muchas cosas que, que digamos, de alguna forma me decían que yo tenía que creer para poder creer en Dios. Entonces, por ejemplo, el tema del creacionismo, el tema de cosas que yo no creía. Ahorita tú explicas un poco esto que tú lo resumiste mejor, pero como que yo tenía que creer en cosas que no creía, básicamente. O sea, creer en cosas que realmente no creía en mi cabeza, que puede estar equivocado, pero no creía. Entonces no creía, porque simplemente no lo veía viable. Y gracias al simbolismo, al tema de, como del lenguaje de la creación, de todo esto, empecé a darme cuenta que es posible creer sin tener que creer en cosas que uno no cree, por decirlo de alguna manera. Ya ahorita tú explicas mejor eso. Pero gracias a eso pude volver a creer de una forma, pues puede sonar bobo decirlo así, pero siento yo que es una forma racional, sin tener que creer en nada, como nada separado de lo que uno cree, ni nada, como nada que uno realmente no crea. Entonces, bueno, si quieres, puedes hablar un poco de eso, puedes como volver a decir eso que tú dijiste, resumiéndolo de no creer en algo que uno no cree, y hablar sobre como más o menos tú, cómo ves ese paso, cómo ves esa transición, y tu opinión sobre eso. Bueno, en primer lugar, me identifico mucho contigo en el sentido de que para mí también ha sido muy molesto durante toda mi vida intentar creer en cosas que no tienen sentido, si me explico. Y esto hay que hablarlo con cuidado. Pasa lo siguiente. La manera como los autores bíblicos veían la vida y veían el mundo es muy diferente a la manera como los científicos ven la vida y ven el mundo. La ciencia moderna tiene como principal interés entender el comportamiento de la materia, dominar la materia, dominar la técnica, controlar la materia, entenderla, reproducir sus patrones, ¿no? Ese es el interés científico, entender la materia. El interés de los autores bíblicos es cuál es el sentido de la vida, que es algo mucho más cercano a la experiencia humana, ¿no? O sea, es cuando yo me levanto en la mañana, por ejemplo, lo primero que yo pienso nunca sería, no sé cuántos átomos tiene mi cama. O sea, uno se levanta en la mañana y no se hace preguntas estrictamente científicas que tienen que ver con lo material. Yo me pregunto en la mañana y lo primero que yo hago es qué sentido tiene el día de hoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Entonces, son dos mundos completamente diferentes o son dos cosmovisiones completamente diferentes. Pero, ¿qué ha pasado? Que muchos de los cristianos y de las iglesias modernas, como ya están tan metidos en la cosmovisión científica, de que todo es entender la materia y todo es, y pues todo tiene que calzar con la teoría científica y todo tiene que calzar con la cosmovisión científica. Entonces, cuando tú vas a la Biblia con esa mentalidad y, por ejemplo, llegas a Génesis capítulo 1, que te dice que Dios va creando el mundo en seis días y en el séptimo día dice que Dios descansa y completa su creación. Una persona con mentalidad científica, cuando lee Génesis 1, enseguida va a decir, no, lo que pasa es que este texto, este texto quiere decir que Dios literalmente creó el mundo en seis días y que en el séptimo día Dios descansó. O sea, es una lectura como tan llana, tan superficial, como tan mecánica, como si la Biblia fuera un instrumento científico al cual yo voy a estudiar y tal cual como dice de manera así superficial, eso es lo que es. Y hay que aceptarlo simplemente porque hay que aceptarlo. Entonces, es como, número uno, una lectura extremadamente superficial y número dos, es una actitud sumamente autoritaria, ¿no? Y al punto de que se vuelve como algo que va en contra de la razón y eso es lo que lo que nos molesta, o sea, que nos dicen cosas como Dios creó el mundo hace seis mil años y lo tienes que creer. Pero yo con mi razón me doy cuenta de que, o sea, espera, hay evidencias o por lo menos hay muchos vestigios de que la Tierra, de que el universo tiene cientos de miles de millones de años de antigüedad y tú me quieres decir que yo tengo que creer, que yo tengo que creer que la Tierra fue creada hace seis mil años para poder ser cristiana. Y que si no crees, no crees en Dios. Y que si no crees, no crees en Dios. Entonces, eso que tú dices es muy importante porque entonces fíjate cómo equiparan, si no aceptas la cosmovisión científica aplicada a la Biblia, no crees en Dios. Casi como que ciencia, casi como si método científico y Dios fueran la misma cosa. Si aceptas una cosa, aceptas la otra. Si rechazas el método científico para leer la Biblia, rechazas a Dios. O sea, una cosa que uno dice porque es, o sea, cómo hemos llegado hasta este punto. Y una cosa acá, sé que, me imagino que vas a decir que sí, yo creo que sí, es completamente posible creer 100% en la ciencia y 100% en Dios. Como que son cero separados, siento yo, que uno puede creer en la creación, en la evolución, en la teoría de la evolución, en que no pasaron muchas cosas de las que pasaron así y eso no es un impedimento para creer en Dios, ¿cierto? Yo lo veo así, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo con respecto a eso, pues entiendo lo que me quieres decir. Mi único punto con respecto a la ciencia es que no hay que olvidar que son teorías, o sea, y cada día, pues cada día van saliendo teorías que van como que derribando a las anteriores porque demuestran ser mejores o explican mejor cierto fenómeno, entonces la ciencia es un proceso que no termina y esto lo olvidan mucho incluso los mismos, los mismos, los que admiran mucho la ciencia, se les olvida que la ciencia es un cuerpo cambiante, un organismo dinámico, siempre salen, y bueno, y uno de los casos más extremos de eso fue por ejemplo cuando la física se movió del sistema newtoniano, al sistema de Einstein que fue un cambio radical en la física que muchos decían Einstein está loco, esto nunca te van a creer, Newton ya tiene un modelo completo de la mecánica del universo, pero llegó Einstein y derribó una teoría que incluso la gente decía ya esto no lo puede derribar nadie, o sea, el sistema newtoniano es el sistema para explicar la física del universo, luego viene Einstein y dice no, lo siento, miren que faltaba este, 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 entonces hay que entender eso, que la ciencia es un proceso que nunca termina, siempre salen nuevas teorías y ya se ha comprobado en la historia que hasta las teorías que uno dice que ya están escritas en piedra, que ya son absolutamente completas, pueden sufrir cambios pero viscerales, entonces, ya con respecto a la evolución, yo creo que todavía hay muchas, muchos espacios en blanco, o sea, no hay que saltar a decir que ya entendemos perfectamente el origen del universo en ese sentido material, ¿no? Se llenan muchos, muchos agujeros, a veces los científicos solamente han descubierto dos o tres huesos de una especie de hace millones de años, pero hacen una reconstrucción completa del cuerpo que realmente hay mucho de, de, de hipótesis, hay mucha conjetura, entonces, pues también hay que ser estrictos con la ciencia, no creer de manera como tan fácil en la ciencia o en las teorías científicas, sino siempre con la mente aterrizada y muy apegado a lo que realmente se ha descubierto, a lo que realmente se ha demostrado y a lo que realmente ya como que está bien, bien cimentado en los hechos. Ok, espectacular. Hablando sobre este tema de, bueno, de la ciencia y de, de cómo se escribió la Biblia, yo creo, repito, con mucho respeto y puede estar equivocado, pero yo creo que gran parte de la culpa por, gran parte de la razón por la que mucha gente dejó de creer en Dios y ya no cree en Dios y cree que eso no, que no es así, creo que gran parte de eso es por haber tomado el lenguaje bíblico y haberlo pasado como si fuera algo científico, o sea, decir que esto es lo que está escrito en la Biblia, es ciencia y que eso pasó exacto, o sea, científicamente fue así, creo que eso es un, eso es, esa razón tal vez es, tal vez, o bueno, de las principales culpables por las que las personas dejaron de creer en Dios, por lo que te digo, si a uno le imponen una creencia algo que uno cree que no tiene sentido, pues básicamente es imposible creer, creo yo, o por lo menos muy difícil creer y eso creo que hace que, pues la gente no crea, mucha gente no crea porque si le hacen, le dicen que tiene que creer algo que no tiene sentido para esa persona, pues no va a creer, ¿qué opinas tú sobre eso? ¿qué opinas tú de que se haya mezclado esto? ¿y qué opinas de mi teoría de que, bueno, de lo que yo creo que es culpable de que mucha gente no crea? Completamente de acuerdo, yo creo que, aunque muchas veces no sabemos poner en palabras qué es lo que está mal con lo que nos quieren enseñar, es como que tenemos la intuición de que, no sé, por ahí no es, o sea, no me satisface o no, yo siento que por ahí no es y a veces, como te digo, ni siquiera podemos explicar por qué nos molesta lo que nos quieren enseñar, pero está esa intuición de que algo está mal y lo que tú dices es muy cierto, hacen una lectura súper superficial porque lo que pasa es que la cosmovisión científica es por naturaleza materialista, por naturaleza, ¿no? Porque el interés de la ciencia es entender la materia, entonces, si yo voy con esa mentalidad a leer la Biblia y yo leo cosas como Dios creó un jardín del Edén y estaban Adán y Eva desnudos y el árbol y la serpiente, si yo voy con mi mentalidad científica y leo eso, entonces yo voy a pensar un árbol pues es un árbol, no representa nada más que un árbol, la serpiente es una serpiente que habla una cosa ridícula, cosa que no la veo yo en el mundo natural y dos personas en pelotas pues es otra bobada más, o sea, la lectura científica hace que yo lea el relato con sus diferentes elementos y que yo asuma que todo lo que hay en esa historia es lo que estoy leyendo la serpiente es la serpiente el árbol el árbol es pues me pregunto cuál habrá sido esa clase de árbol ¿no? o cuando me habla del fruto del conocimiento del bien y del mal me pregunto no sé cuál habrá sido la especie de esa fruta o sea, como que siempre la mentalidad de cuál es la composición no sé, biológica o orgánica de esa fruta pero es que por ahí no va no estamos ni cerca de cuál es el sentido del texto entonces es por eso que nos que nos genera como una disonancia porque porque leer esas historias de esa manera hace que no signifiquen nada para nosotros o que signifiquen algo mínimo pero cuando empezamos a leer esas historias desde la perspectiva de la mente antigua ahí cambia radicalmente la cosa porque pues como te decía una de las preguntas básicas de la mentalidad moderna es ¿de qué está hecho? ¿cómo funciona? siempre como yéndonos a lo mecánico al funcionamiento mecánico de las cosas entonces cuando yo leo la historia de Adán y Eva del árbol de la vida mi mente moderna se pregunta de qué estaba hecho ese árbol cómo funcionaba cuál era el funcionamiento mecánico pero cuando un antiguo te hablaba del árbol de la vida la pregunta fundamental es ¿qué significa un árbol? allí ya cambiamos radicalmente la cosmovisión porque ya no me interesa tanto cuál es la especie biológica de ese árbol sino que me interesa saber qué significa un árbol dentro de la experiencia humana y eso ya es un mundo completamente diferente y es una pregunta que abre un universo completamente distinto ok espectacular puedes hablar un poco más entonces digamos ya llegamos a conclusión tú y yo pues en lo que creemos nosotros y de lo que estamos convencidos es que la biblia no fue escrita científicamente y se dice que Dios creó el mundo hace seis mil años no fue que si hoy nos devolvemos hace seis mil años estaría Dios creando el mundo que no fue escrita si eso es lo que nosotros estamos convencidos entonces cuál dices tú y basado en el libro que estás traduciendo y pues yo creo que es así como lo dirás cómo fue escrita la biblia o sea para una persona que apenas está que no sabe mucho de este tema que está empezando a entender que busca en qué sentido fue escrita la biblia cuál era el propósito cómo entenderla cómo entenderla realmente puedes hablar un poco sobre esto sí lo mejor que me sea posible la biblia se parece más a un mapa de significado para entender mi realidad para entender la realidad humana y se parece menos a un manual científico del origen del universo son dos niveles completamente diferentes y si y si logramos ver la diferencia fundamental entre un mapa de significado para entender la experiencia humana en el universo a una descripción materialista y mecánica del universo allí ya es un buen punto de partida aquí me refiero con que la biblia es más como como un mapa de significado bueno una de las formas más sencillas de entenderlo es con la palabra esta que se ha vuelto muy popular que es la palabra narrativa la idea de que todos necesitamos una narrativa para darle sentido a nuestra realidad cierto porque vamos al cine a ver películas porque esas historias alimentan de alguna manera nuestra narrativa de alguna manera esas historias aunque son ficticias alimentan o iluminan nuestra propia experiencia del mundo nos identificamos con ciertos personajes vamos aprendiendo cómo esos personajes reaccionan ante las circunstancias enigmáticas que enfrentan y como que vamos al cine o leemos libros o leemos novelas o leemos épicas porque eso nos alimenta en un nivel muy diferente a cómo la ciencia moderna nos alimenta no quiero decir de que la ciencia moderna no nos alimente porque lógicamente alimenta nuestra comprensión material del universo pero cuando leemos una novela cuando leemos un mito cuando leemos una historia o vamos al cine eso nos alimenta en un nivel que para mí es superior más significativo y más relevante para lo que yo necesito como ser humano para poder vivir en este mundo que está lleno de enigmas y de conflictos y de interrogantes cierto entonces cuando hablamos de eso de mi narrativa de como que ese mapa mental con el que yo le doy sentido a mi experiencia de la realidad ese es el nivel de la Biblia entonces por ejemplo cuando la Biblia te habla no sé de la torre de Babel un ejemplo sencillo la torre de Babel ok la mente moderna se preguntará dónde estarán los escombros de esa torre si realmente la torre existió y Dios la destruyó dónde están los escombros o viene de pronto un científico un filólogo experto en lenguajes y se burla de la historia de Babel porque dice obviamente la diversidad lingüística no proviene de ese cuentico de hadas de que la humanidad estuvo unificada y Dios destruyó la torre de Babel y los confundió con lenguas obviamente ese no es el origen histórico de la diversidad lingüística de la humanidad pero es que la Biblia y la historia de la torre de Babel no fue diseñada para darnos una explicación exacta mecánica de la diversidad lingüística yo tengo que leer la torre de Babel más en función de qué verdades trascendentales me revela esta historia verdades que son capaces incluso de explicar muchos fenómenos en el siglo XXI o sea yo voy a leer la historia de Babel no como un científico que está intentando entenderla mecánicamente sino que voy a leer la historia como una clave para entender la realidad y para entender la realidad no materialmente sino para entender la realidad como yo la experimento eso va a ser fundamental uno tiene que leer la Biblia esperando que la Biblia ilumine mi experiencia del mundo y no mi comprensión mecánica material científica del mundo quiero hacer mucho énfasis en que son dos niveles muy diferentes de lectura ok ok espectacular eso a mí me parece es que yo creo que ahí si uno empieza a entender así las cosas a uno le va a cambiar completamente la visión que uno tiene sobre Dios sobre la religión sobre la Biblia yo creo lo que dices tú que la Biblia no es no es un manual científico escribiendo lo que pasó sino es entre otras muchas cosas que es es un manual de cómo actuar de cómo actuar porque creo realmente que si nos vamos desde el punto de vista científico a cómo actuar pues que no no es que esté equivocado pero lo único que nos va a decir la ciencia es reprodúzcanse coman y ya y muéranse y muéranse pero si nos ponemos a pensar en la vida lo que tenemos que hacer cómo actuar cómo actuar a cierta edad qué debemos hacer cómo estar psicológicamente bien es un enigma que si nos ponemos a preguntarle a la ciencia pues habrá algunas respuestas de temas que pues si uno excede en alcohol pues pasa tal pasa tal pero a fin de cuentas esas respuestas de cómo actuar creo que están en la Biblia creo que ese es el principal libro donde están estas estas respuestas sobre cómo actuar y cómo actuar no sólo cómo actuar sino cómo actuar para vivir una vida de la mejor forma posible eso es lo que yo creo y bueno te voy a hacer la pregunta que más curiosidad tengo de hacerte la pregunta que más me ha costado resolver y y tengo una curiosidad impresionante de hacerte qué es Dios cómo entiendes tú a Dios cómo es tú cómo describirías tú a Dios bueno al día de hoy yo creo que yo como que necesito que Dios sea ciertas cosas y necesito que él que él no sea otras cosas o sea yo necesito en primer lugar que Dios sea absolutamente incomprensible ya para que yo no lo pueda controlar eso qué pena te interrumpo es que yo he pensado eso como que yo he intentado muchas veces describir a Dios y entender a Dios y nunca puedo como que digo no o sea hay mucha gente que le preguntas por Dios y te dice creen que saben exactamente qué es y te dice si es esto esto y esto y así es y punto y eso es y yo trato y trato y es como no no entiendo no entiendo y pienso y no logro y una vez vi un vídeo de Jonathan Pajot hablando sobre esto diciendo como Dios es más allá o sea algo así como no se puede comprender no se puede nombrar entonces eso es verdad como que es imposible como describir exactamente a Dios yo creo que es imposible y yo creo que y yo le doy gracias a Dios que él no puede ser explicado porque es que si alguien puede explicar a Dios quiere decir que lo puede controlar que ya lo lo tiene encapsulado en un sistema que Dios es manipulable que él es domesticable entonces pero si Dios es absolutamente trascendente si está más allá de cualquier pensamiento cualquier teoría cualquier cualquier cosa que uno pueda decir entonces ya estamos hablando de de un Dios que sí puede ser la fuente del del universo debe ser algo que trascienda el universo debe ser algo que trascienda todas las teorías todos los discursos todas las ideas que ningún ser humano en ningún momento de la historia humana pueda decir ya yo entendí perfectamente a Dios así que cualquier cosa que yo diga es como que sea Dios mismo salvo Cristo cierto salvo Cristo por supuesto ok esa respuesta me da mucha tranquilidad porque me frustraba mucho eso de no saber que era Dios y que me preguntaban bueno y como entiende Dios y yo decía algo y después decía no o sea no me siento bien con esa respuesta pero bueno ok muy interesante déjame reviso acá que quería hacerte una pregunta dame un segundo bueno no como a ver hablemos ya bueno vamos a hablar de Cristo pero bueno no perdón ya me acordé de lo que te iba a preguntar y es este tema como de del orden moral como que hay mucha gente y esto a mí sí que me desespera y son las de lo que más me saca de quicio el tema de la relatividad uy es que perdón a ver me cargo me vuelve loco que hay gente que dice que todo es relativo que todo depende de lo que uno piense de lo que uno quiera hace poquito tenía una conversación que si matara a alguien inocente era malo que eso era relativo que yo casi me muero en esa conversación de la rabia entonces bueno yo creo que cuando mucha gente dice no Dios no existe no sé qué yo no creo en Dios entonces a mí Dios no me hace nada por decirlo de alguna manera y es como si a ver qué pasa si una persona que no cree en Dios está casado o casada tiene tres hijos chiquitos y le pone los cachos es infiel a su esposo o a su esposa con tres hijos chiquitos se separan se vuelve un problema todo a ver si ahí es relativo a ver si hay alguien que se salve que no que hizo eso pero todo está bien todo es normal todo es así entonces yo creo realmente primero odio la relatividad o sea creo que es absurdo decir que todo es relativo es completamente absurdo y creo que hay un orden moral de las cosas y creo que si uno actúa de cierta forma va las probabilidades de que pase algo son mucho mayores a que si uno actúa de otra forma porque hay gente que dice no si uno actúa bien no sirve de nada y los que actúan mal les va bien y no sé qué que eso es relativo yo no creo para nada eso o sea si me hace absurdo creo que hay un orden moral un orden moral que o nos metemos al orden moral y actuamos de tal manera y damos la posibilidad que nos vaya bien o nos salimos del orden moral y decimos que eso es relativo y que no sé qué pero el orden moral no va para ningún lado o sea la persona que no cree en Dios y que le pone los cachos a su esposo o a su esposa con tres hijos chiquitos y le es infiel y se separa y se va con la otra o el otro y dice que no que eso es relativo esa persona no va a ser relativo para él las consecuencias o para ella entonces tú qué opinas de eso de ese orden moral cómo qué opinas tú sobre este tema bueno esa pregunta me va a ser de mucha utilidad para digamos hilar varias cosas que ya hemos hablado en estos primeros 30 minutos bueno primero hablemos un poco de cómo hemos llegado hasta este punto en el que muchas personas dicen no si es que todo es relativo todo es relativo la verdad absoluta no existe pues cada quien se inventa su propia narrativa y cada quien se la manera como yo me auto percibo es la manera como todo el mundo tiene que percibirme y todos los pues digamos en todos los niveles el gobierno la base de datos los formularios todo tiene que ser modificado si yo me invento por ejemplo un nuevo artículo o lo que sea cómo hemos llegado hasta este punto de absoluta relatividad y tiene que ver con el fallo de la ciencia justamente el fallo de la ciencia moderna porque desde la era de la ilustración y la modernidad y el auge de la ciencia se nos estuvo diciendo que la humanidad estaba ya casi llegando al paraíso o sea eso es lo que se conoce como el positivismo o el optimismo de la modernidad cuando llegó la revolución industrial y el boom de la ciencia y empezó este método científico y empezaron de manera muy exitosa a explicar muchos fenómenos y a entender el universo en un sentido mecánico eso produjo un positivismo donde occidente llegó a creer que estaban ya mejor dicho cerca del paraíso estaban descubriendo nuevas medicinas estaban curando las enfermedades llegaron las vacunas todo parecía mejorar aumentó el poder de producción aumentó el poder de adquisición se redujo la pobreza o sea todo iba mejor dicho de manera realmente que de pronto si yo pues hubiera estado en esa época pues me lo hubiera creído ya estamos a un pasito del paraíso luego llegan las guerras mundiales y mueren millones de personas cuando eso sucede hubo como una especie de cortocircuito occidental o sea porque era una narrativa que mucha gente se la estaba creyendo pero ocurrió algo en la historia occidental que como que demostró que algo estaba fundamentalmente mal como que wow pensábamos que estábamos a punto de entrar al paraíso y el siglo XX fue un infierno ¿qué pasó aquí? ¿no? entonces partiendo de allí ¿de qué manera afectó eso a occidente en un sentido intelectual psicológico bueno empezó una nueva ola de profesores de intelectuales empezó una ola de movimientos que empezaron a cuestionar la modernidad y empezaron a cuestionar la ciencia moderna porque y con toda razón porque básicamente lo que esos nuevos movimientos en los años 40 50 60 empezaron a decir es ustedes nos dijeron que estábamos a punto de llegar al paraíso y fueron muy optimistas y nos hicieron creer que todo iba de las mil maravillas pero mira que tu narrativa científica tu narrativa positivista falló así que vamos a cuestionar todo o sea fue como un cambio radical de un optimismo pues ciego de la modernidad ahora pasamos a un pesimismo a un nihilismo que es como que la idea de que bueno ya nada tiene sentido las guerras mundiales dejaron tan decepcionado a occidente que la nueva ola de intelectuales entran como en una etapa de completo nihilismo nada tiene sentido falló es el fin de la historia ya no hay nada más que contar ni siquiera la modernidad pudo llevarnos al paraíso o sea entonces y es eso lo que tu experimentas o sea cuando una persona te dice todo es relativo ese es como uno de los estados finales de aquel negativismo como consecuencia de las guerras mundiales o sea es como que el nuevo chip de occidente de un radical positivismo a un radical negativismo de un radical objetivismo ahora un radical subjetivismo ahora como último comentario a tu pregunta porque tu pregunta es bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso de que la gente que dice que todo es relativo? y el orden moral también y el orden moral aquí entra la riqueza de la Biblia cuando la leemos como pienso yo que debe ser leída simbólicamente pues es capaz la Biblia de explicar lo que está sucediendo en el siglo XXI ¿qué historia bíblica nos ayuda a entender toda esta este relativismo y la subjetividad y el hecho de que hoy día se ponga se cuestione hasta el orden moral por supuesto hay historias que hay historias que explican de manera muy clara lo que está sucediendo y te lo voy a poner digamos muy sencillo va a sonar loco y va a sonar como que voy a hablar como que yo fuera de la nueva era porque apenas uno empieza a hablar de las historias bíblicas de manera simbólica yendo al significado más trascendental ya la gente piensa que uno es un gurú de la nueva hora pero no esta es la sabiduría que viene desde la cosmovisión hebrea o sea esto no es nada nuevo los hebreos ellos hacían un mapa para entender su realidad a partir de su experiencia o sea era lo más natural yo me levanto en la mañana veo que sale el sol luego el sol se mete luego sale la luna y yo me doy cuenta que cuando llega la noche la gente se va a descansar o sea es mi experiencia inmediata de la realidad que hacían los pueblos antiguos todos los pueblos hasta la modernidad ellos utilizaban su experiencia inmediata del universo para construir ese mapa mental como que ellos ellos entendían existe el día y existe la noche y a partir de esa dualidad fundamental de día y noche o de luz y oscuridad empezaban como a construir todo un mapa de significado para vivir bien por ejemplo y voy a preguntarte pues digamos como para hacer el el experimento si yo te pregunto Pablo ¿qué simboliza para ti el día? o sea ¿con qué asocias el día? contrastándolo con la noche y permíteme que yo te pregunte digamos pues de alguna manera como actividad como estar activo y la noche inactivo y pues ya para para sonar un poco más chévere el orden y el caos sería muy bien ahí está ahí está ese es el camino que los antiguos recorrían para hacer un mapa de la realidad ellos como que empezaban a asociar o sea es mucho cuestión de analogías asociaciones está el día y está la noche y como que la intuición humana se da cuenta uy estos son como que dos opuestos o sea me sirven para interpretar dos polos diferentes de la existencia el día productividad trabajo legislación etcétera y la noche uy es como que lo opuesto es como descanso caos muerte enigma la luz lo asocio como que me da respuestas me da orientación incluso a veces el lenguaje nos traiciona porque decimos cosas como que puchica qué idea tan brillante tu idea me parece brillante o sea hasta sin darnos cuenta usamos la la analogía de la luz para aludir a algo que resuelve un problema a la resolución de un conflicto por ejemplo o cuando usamos la noche o la oscuridad hasta sin darnos cuenta decimos cosas como que me encuentro en una situación súper oscura o sea no sé qué hacer está allí ya entonces por qué estoy hablando de esto y cómo de aquí quiero llegar al dilema moral los judíos entendían que el día es tan necesario como la noche yo necesito que mi vida tenga una dimensión de luz pero también una dimensión de oscuridad la luz yo lo entiendo como que una parte de mi existencia tiene que tener por ejemplo respuestas a los problemas soluciones a los conflictos yo debo ser productivo debo ser ordenado todo lo que se asocia con el día pero yo también necesito integrar la noche a mi vida entonces los judíos ellos entendían que así como hay que ser productivo también hay que ser no sé buscar formas de recrearse y recrearse de manera sana soltar el control de hecho por eso cuando los judíos por ejemplo llegaban al séptimo día de la semana era como un tiempo para festejar como para para soltarse un poco para relajarse era un día diferente y lo asociaban con quizás como con lo oscuro con la necesidad de la noche o por ejemplo cuando yo creo que te comentaba esto cuando un judío se levantaba de dormir no se lo comentaba era a Mateo cuando un judío se levantaba luego de dormir a mí también a los dos yo vi el podcast con Mateo y se lo dijiste a él a mí también me lo dijiste ok un judío se levanta en la mañana y dice gracias señor por devolverme el alma al cuerpo o sea ellos entendían la noche como un tipo de muerte ahora qué pasó con la modernidad cuál fue el error de la modernidad que incluso el lenguaje que ellos usan los traiciona porque ellos hablan como que ellos dicen la modernidad fue la era de las luces o sea fíjate en eso no quiero como que perder digamos el hilo la misma modernidad se llama a sí misma la era de las luces o sea entienden que la modernidad fue como que la era donde púchica lo estábamos entendiendo todo pues el simbolismo de la luz no todo lo estamos entendiendo ya estamos dominando la materia la ciencia está ya cubriendo todo el universo estamos acabando con todos los misterios pero porque estaban enfocándose en la descripción mecánica del universo y es cierto que estaban logrando grandes avances en la parte de entender la dimensión mecánica del universo pero había una oscuridad que empezó a acumularse y acumularse y acumularse y es la oscuridad que pues que decidieron dejar de ver porque al mismo tiempo que estaba avanzando la ciencia y el y el y el entendimiento mecánico del universo al mismo tiempo por ejemplo la ciencia moderna dejó de atender a cosas más humanas como qué hacer con no sé o por ejemplo muchos iniciadores de la era moderna al mismo tiempo que decían ya estamos logrando arrojar luz sobre todas las cosas y ya Dios no es necesario al mismo tiempo por ejemplo empezaron movimientos como los los mazones o se iban para cultos satánicos o se iban para cultos paganos o sea lo que estoy intentando explicar es que la modernidad se volcó mucho hacia la luz y se olvidó de integrar la oscuridad en el sistema de ellos y confiaron demasiado en el método científico y dejaron de atender a un problema una dimensión necesaria del ser humano y que es la necesidad de la oscuridad la necesidad de qué hacer con mi bestialidad qué hacer con lo que yo tengo por dentro qué hacer con mis heridas qué hacer con mi dolor qué hacer con por ejemplo cuando tengo fantasías de matar a alguien cuando quiero odiar prácticamente Pablo todo lo que surgió en las guerras mundiales fue porque la modernidad lo estuvo como que como tapando cuando uno agarra una olla y la tapa llega un punto donde la olla de presión explota entonces fíjate cómo la biblia explica perfectamente lo que ocurrió los judíos desde el principio te hablan de que Dios creó el día y la noche y que eso debe entenderse de manera cíclica del día pasamos a la noche y de la noche pasamos al día o sea era una cosmovisión que intentaba integrar tanto la luz como la oscuridad de manera coherente la modernidad se volcó mucho a la luz se olvidó de saber qué hacer con la oscuridad humana le puso una tapa a esa olla y explotó en el siglo XX entonces es porque la modernidad entonces es una cosmovisión que nada más piensa en la luz y no quiere atender a la oscuridad del mundo entonces todo eso uno lo empieza a ver cuando lee la biblia de manera simbólica y entiende el significado más profundo de qué es el día qué es la noche y cómo la modernidad se olvidó de ese equilibrio ok espectacular y y y quería hablar de esto ya desde el punto de vista simbólico de la biblia yo quiero dar como unos ejemplos de lo que yo entiendo más o menos de la biblia algunas lecciones de la biblia y me gustaría que tú dijeras también como algunos ejemplos como prácticos no prácticos a ver como como historias bíblicas que tienen una analogía simbólica que se aplican así entonces por ejemplo yo he hablado de la historia del arca de noé a ver que yo crea que literalmente y científicamente pasó lo del arca de noé obviamente no creo en eso puedo estar equivocado lo digo con todo respeto pero obviamente no creo en eso pero qué pasa qué significa eso que que esta es una historia que que dice en otras palabras creo yo en la vida y en la vida de cada persona y en el mundo va a haber inundaciones va a haber crisis va a haber dificultades va a haber problemas va a haber tragedias va a haber pandemias va a haber COVID-19 va a haber crisis económicas va a haber un terrible presidente no no diré nada más acá en Colombia va a haber un terrible presidente va a haber problemas dificultades tragedias y y y cada uno debe construir un arca tiene que construir un arca tiene que estar preparado tiene que ahorrar tiene que estar en buen estado físico por decirlo de alguna manera tiene que evitar los excesos porque no sé qué tiene que trabajar duro tiene que tener reservas porque si no construye el arca de Noé se va a ahogar los que construyen el arca y los que están preparados y los que desde antes se preparan pueden superar el agua y superar esa inundación y y salir adelante los que no terminan ahogados terminan muy mal entonces a eso es más o menos a lo que me refiero puedes darnos tu ejemplo mi ejemplo es bastante básico yo creo que los tuyos serán mucho más profundos nos puedes dar algunos ejemplos de eso por favor sí por supuesto y voy a partir de de tu ejemplo como para para ver que no es no es una simple bobada no lo que lo que tú mencionas cuando uno empieza a hablar de la Biblia de esa manera como tú decías no cuando por ejemplo yo digo dentro de mi experiencia humana siento que me inundan los problemas hacemos una alusión a un diluvio no y muchas veces la lectura de la Biblia debería ser la cosa más natural posible porque está en nuestro lenguaje lo que pasa es que por la cosmovisión científica como que se ha creado esta desconexión profunda entre mi intuición incluso la manera como hablo sin darme cuenta y las imágenes bíblicas las imágenes bíblicas están mucho más cerca de mi lenguaje cotidiano que de cualquier teoría científica entonces debería ser lo más natural posible y si alguien dice no pero es que si empezamos a leer la Biblia de esa manera suena como que mucho a predicación moral y como que pierde objetividad ese es como que el temor de muchas personas ¿verdad? como que pues estamos convirtiendo la Biblia en una especie de manual de superación pues una especie de manual de de desarrollo pero es que no es solamente eso aunque suena como medio de sermón medio de de predicación esa es la manera como nosotros experimentamos la vida o sea yo puedo decir en en el pleno sentido de la palabra y de una manera muy real y muy objetiva y no tiene nada de 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 manualcito de desarrollo personal que la República de Colombia está inundada y no no lo digo en un sentido puramente moralista como una especie de sermón o un manual de desarrollo no 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 cuando yo digo que Colombia está inundada o que Colombia está fragmentada es un lenguaje simbólico pero es un lenguaje simbólico que está descubri que está describiendo la situación de Colombia de una manera completamente real y si alguien me dice que la fragmentación de Colombia es menos real que 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 no sé que un objeto pues que revise su forma de entender la vida porque lo que uno experimenta como colombiano en 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 Colombia es fragmentación ahora cuando yo digo fragmentación pues es un lenguaje simbólico porque nos nos hace pensar por ejemplo cuando yo yo arrojo un vaso de vidrio al piso y se se fragmenta o sea no es un lenguaje meramente científico porque si yo miro el mapa de Colombia bueno donde están los no sé donde están los pedazos de vidrio o sea yo no veo que el mapa de Colombia esté rajado o sea no es un lenguaje que intente describir mecánicamente el país pero es un lenguaje completamente real la fragmentación de Colombia yo no la pudo ver en un mapa no la pudo ver materialmente pero es un fenómeno completamente real de la República de Colombia entonces tu ejemplo es muy bueno porque nos hace ver que el lenguaje simbólico no tiene nada de irreal y no se puede reducir a un simple manualcito de desarrollo sino que el lenguaje simbólico describe la realidad como uno la experimenta de manera completamente objetiva entonces para ponerte un ejemplo otro ejemplo dentro de bueno volviendo a la la torre de Babel leamos la torre de Babel de manera simbólica ya no no vamos a preguntarnos dónde están los restos los escombros de esa torre no qué significa la torre de Babel esa es la pregunta qué significa esa historia bueno dice la historia que hubo un momento en el relato donde la humanidad dijo vamos a hacernos un nombre propio o sea es cuando el ser humano dice ya no me interesa lo superior sino que yo voy a ser ahora mi propio Dios yo voy a definir los términos de la creación del universo de nuevo en un sentido muy real no es algo meramente moralista entonces es cuando la humanidad dice nosotros vamos ahora a dictaminar las reglas del universo y nosotros vamos a unificarnos no para la gloria de algo más allá que nosotros sino para nuestra propia gloria eso es hacerse un nombre propio entonces empieza esta torre y llega un punto donde como es una caricatura de lo que realmente el universo puede manifestar es una caricatura de unidad es como una unidad forzosa es una unidad que no va para ningún lado es una unidad que en vez de manifestar belleza y bondad y verdad es un tipo de unidad como si fuera una tiranía una dominación forzosa sobre la creación ¿qué pasa? que llega un punto donde ese intento caricaturesco de unidad se derrumba y la torre de Babel te explica perfectamente lo que está sucediendo incluso hoy yo estuve en Nueva York hace unas semanas y me tomé una foto al lado de una torre que es la torre más alta de Nueva York que se llama The One World Trade Center y a veces uno como que escucha los nombres de los edificios y no se da cuenta de la cantidad de revelación que hay allí la torre se llama One World Trade Center o sea que es una torre que bueno en español sería la torre de intercambio un mundo entonces tienes esta idea en el siglo XXI de que a través del comercio a través por ejemplo de la bolsa de valores se está generando una especie de no sé de gobierno mundial no me quiero poner muy conspiranoico pero podemos ver como el comercio ha alcanzado un nivel globalista de hecho pues el comercio hoy día funciona en todo el mundo y muchos economistas ni siquiera gente religiosa muchos economistas que ni siquiera están pensando en términos simbólicos saben o tienen la intuición de que eso es una burbuja que pronto se va a estallar ¿por qué? porque la unidad del mundo se ha reducido al comercio y el problema con eso es que el comercio es la cosa más más inestable que hay ya hemos visto muchos momentos en la historia donde el comercio es como una es justamente una caricatura de unidad o sea el comercio no nos puede unificar como nación o como un solo mundo porque el comercio por naturaleza es fluido es volátil es inestable o sea puede entrar en una recesión se pueden generar burbujas o sea el comercio no debería ser aquello que nos unifica no digo que esté mal por supuesto que no está mal el comercio no está mal el mercado por supuesto que no el problema es ponerlo como aquello que nos une ahí está el peligro porque entonces estamos dependiendo de una cosa que es tan volátil como como la moneda como el cambio de divisa entonces eso es un ejemplo ¿no? de una caricatura de unidad que en cualquier momento puede estallar y puede entonces llevarnos a la a la confusión ok ok no espectacular es que si uno se esas son dos historias la autorre de Babel y el arca de Noé pero si uno se pone a ver todas las historias para cada cosa que pasa en la vida de uno yo creo que en todo lo que uno pasa hay una historia bíblica que hace referencia a lo que está pasando creo yo por lo menos en muchas una pregunta Sebastián ¿cuánto tiempo tienes? más o menos no me queda pues un tiempo suficiente no tengo apuros ok es que te cuento porque claro o sea tengo setecientas ocho preguntas entonces para ver más o menos cuántas te puedo hacer pero bueno entonces sigamos a ver me voy a ir ya a a a a ya son varias bueno a ver no esta primero esta digamos ya desde el punto de vista simbólico cogiendo el punto de vista simbólico las lecciones de la Biblia y todo esto ¿cuáles serían algunos consejos prácticos? obviamente hay muchos pero algunos consejos prácticos para vivir una vida de la mejor forma posible una vida en la que gracias a la forma como uno actúa uno está ordenado psicológicamente uno uno vive bien uno vive no sé cómo decirlo si en paz o honorablemente o algo similar a esto ¿cuáles serían algunos consejos que nos puede dar la Biblia y la simbología para esto? ¿qué deberíamos hacer? ¿cómo actuar mejor dicho para vivir una vida de la mejor forma posible? consejos prácticos bien volviendo a a la ciencia moderna un error grave que ha cometido el conocimiento científico es que básicamente te dice las teorías científicas son más importantes que lo que tú decidas practicar en tu vida o sea como que es esa idea de que por ejemplo la teoría científica de la composición de un átomo eso es más real y es más objetivo y tiene más valor que lo que tú practicas en tu vida cotidiana o sea lo que tú quieres hacer con tu vida de manera subjetiva es tu problema y es menos es menos importante y es menos real que lo que la ciencia dice de cómo se comporta la materia entonces como que tienes esta jerarquía súper loca donde el entendimiento mecánico de las cosas es más importante que la práctica que lo que tú como sujeto haces con tu vida para el simbolismo es al revés para el simbolismo la dimensión más real de la experiencia humana es la práctica es la manera como uno experimenta la vida ahí está lo más real y entender el funcionamiento mecánico de no sé de un zapato o entender la composición química de una fruta si bien es real y es importante nunca va a ser tan importante como la manera como tú la manera como tú experimentas el mundo y los enigmas que tú como ser humano tienes que enfrentar entonces el simbolismo se toma muy en serio el acceso humano de la realidad y no tanto la descripción mecánica del universo partiendo de ahí eso quiere decir que para el simbolismo teoría y práctica no están divididas es un continuo no es que la teoría es más importante y que está desconectada de la práctica teoría y práctica están estrechamente relacionadas entonces consejos prácticos desde la perspectiva simbólica tómate en serio tu propia experiencia del mundo lo que decía al principio si tienes enigmas que te rodean enigmas de cualquier tipo enigmas emocionales enigmas psicológicos enigmas dentro de tu familia interrogantes heridas problemas que te rodean dentro de tu experiencia humana no ignores esas cosas o sea eso es lo que necesitas atender para expandir tus horizontes y alcanzar una vida plena muchos científicos por ejemplo se ocultan en sus laboratorios al tiempo de que por ejemplo sus familias están fragmentadas o no saben cómo reconciliarse con su vecino o son personas que no saben amar de manera profunda o son personas que no ven la parte hermosa de la vida no contemplan la belleza de la vida cotidiana pero se refugian en el laboratorio y creen que eso está bien cuando realmente el punto de partida para una vida plena es ser consciente de todas las interrogantes que me rodean y hacer todo lo posible por atender las interrogantes de nuevo mis heridas mis conflictos psicológicos conflictos con mi pareja ¿por qué hace cinco años no puedo tener una relación estable? eso es para el simbolismo prioritario o sea resolver tus preguntas de vida ¿por qué me levanto en la mañana y no quiero salir de mi cama? ¿a dónde puedo ir yo? ¿con quién me puedo acudir para atender a ese enigma de mi experiencia humana? ¿por qué siento que no tengo control? ¿por qué yo me levanto en la mañana me pongo una serie de metas llega la noche y no cumplí ni la mitad? ¿qué quiere decir eso? mejor dicho que pena te interrumpo es como uno tiene muchos problemas y muchas veces uno no como la vida relativa como nada tiene sentido entonces bueno no sé me vale huevo voy a ignorar eso tú dices no ignorarlo sino identificar el problema y buscar encontrar la forma de resolverlo más o menos ¿cierto? sí eso para el simbolismo es la mejor forma de vivir porque ya entonces tú dejas de ocultarte en tu inmenso conocimiento científico dejas de ocultarte en tu gran manejo de las teorías del Big Bang y te enfocas en tu realidad inmediata la manera como tú experimentas la vida y créeme que aunque suena muy sencillo mucha gente no lo hace ¿por qué? porque es más fácil yo refugiarme en un mundo de fantasía a atender los enigmas que me atraviesan todos los días ejemplos muy muy concretos ¿no? como lo que lo que te comentaba han pasado cinco años y no logro una relación estable ¿qué está mal en mí? o de la infancia sufrí un trauma un abuso súper horrible y ni siquiera sé cómo destapar esa olla no sé a quién acudir para empezar siquiera a atender esa herida y sanar todos los días me pregunto quién soy ni siquiera sé quién soy pero es que ¿para qué voy a dedicar tiempo a eso? o sea igual nadie me dará respuesta o a lo mejor no soy nada pero muy en lo profundo yo sé que no puedo ser nada porque existo y siento dolor y ese es el camino del simbolismo en el lenguaje simbólico los enigmas de vida el dolor que sentimos las cosas para las que no tenemos respuesta se convierten como en las mejores oportunidades para alcanzar la plenitud o sea atender a las preguntas de vida para las que no tienen respuesta se convierte como en tu mapa de vida más 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 prometedor porque te estás obligando a ir a lo que no conoces estás obligándote a ir más allá de ti mismo para responder aquellas cosas que tú no puedes responder como dice Carl Jung decía lo que más necesitas lo vas a encontrar en el lugar donde menos quieres mirar me parece que tiene mucho que ver con eso que dices espectacular puedes dar otro consejo así de ese estilo sí yo creo que si uno sigue ese camino porque pues ese es el camino que yo en lo personal he seguido si algo me ha caracterizado es no conformarme con respuestas parciales o sea lógicamente yo no es que crea que voy a alcanzar la respuesta de todas las cosas de hecho ya dije que a mí me trae mucha tranquilidad creer en un Dios que no puede ser entendido sin embargo dentro de lo humanamente posible dentro de lo humanamente posible si mi vida se ha caracterizado por no ignorar mis enigmas yo soy una persona que está pues atravesada por diversos problemas de infancia temas de adicciones y todo y atender a esas a esos temas es lo que me ha conducido a niveles superiores niveles mejores de paz niveles mejores de conocimiento niveles mejores de sabiduría de escoger mejor mis círculos con quien me junto con quien no me junto porque es que mi mi estrella el principio que me guía es buscar la sanidad y no dejar de creer que la sanidad es posible porque eso que tú dices que has visto en muchas personas de que mucha gente dice pues todo es relativo yo te aseguro que muchas de esas personas por dentro saben que no todo es relativo saben que eso es racionalmente imposible o sea si todo es relativo no podríamos siquiera comunicarnos porque lo que yo entiendo por A claro lo que yo entiendo por A puede que para ti sea B entonces ni siquiera el lenguaje sería posible entonces pero yo creo que lo dicen exteriormente como un escape para no atender justamente a al dilema a buscar la verdad a buscar la fuente de las cosas el origen o la esencia de las cosas entonces como que les abruma esa búsqueda y se refugian diciendo exteriormente cada quien haga lo que quiera pero por dentro yo sé yo te aseguro que saben que ellos mismos saben que están mal saben y pagan las consecuencias y saben que las están pagando pero aún así insisten en darle en voltear el rostro y no enfrentar la realidad ok espectacular vamos con una pregunta candela 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 polémica puede decirse pero es supremamente importante creo yo y es el tema de la resurrección de Cristo y bueno acá yo quiero decir que yo creo yo creo en Dios yo creo en Cristo pero si a mí me preguntan que si creo que la resurrección de Cristo pasó científicamente o sea científicamente que si uno se va 2023 años atrás si va a ver a una persona o sea si en el plano en el que estamos en esto y científicamente vamos a ver una persona que se muere y que revive y vuelve a aparecer como científicamente yo digo que no yo no creo en eso puedo estar equivocado lo digo con todo respeto yo no creo en eso cuéntanos tú que por un lado que opinas de eso y por otro lado como crees tú que fue escrito los evangelios las partes en la biblia donde dice eso donde habla de la resurrección de Cristo si eso fue escrito científicamente o simbólicamente y que representa esa resurrección de Cristo bueno lógicamente no tienes que estar de acuerdo conmigo pero yo me veo mucho en ti o sea hubo un tiempo en mi vida donde yo empecé a sospechar de la lectura histórica de la biblia porque me di cuenta de que por ahí no era la cosa como que me estuvieron enseñando que yo tengo que leer todo de manera llana y que y que tengo que leerlo como si yo fuera un científico entonces como que empecé a sospechar de esa lectura empecé a cuestionar como que no esto más bien no es histórico sino que es simbólico es más como que el significado lo que yo puedo rescatar para mi vida entonces me identifico mucho con lo que dices pero luego me di cuenta mi pelea no es tanto con que sea o no sea histórico mi pelea es lo que me me intentaron enseñar o sea ese es mi verdadero enemigo o sea mi enemigo no es que la resurrección tenga una dimensión histórica mi enemigo es que algunos me estuvieron enseñando que todo lo que me tiene que interesar de la resurrección es lo histórico ese es mi verdadero enemigo entonces cuando me di cuenta de eso dije hoy día hoy o sea yo Sebastián en el año de hoy en el pues en el tiempo presente cuando yo leo el tema de la resurrección mi mente se va rapidito a qué significa o sea cuáles son todas las implicaciones de la historia de la resurrección entonces de por sí ya yo casi no no pienso en la parte científica la parte mecánica ya yo mi mente ni por ahí se pone a pensar cómo un cuerpo puede ser regenerado cómo puede ser posible que un cadáver o sea porque es que ese no es el punto eso es ir a la resurrección como un científico que está intentando con sus instrumentos medir la regeneración de un cuerpo o sea no no es por ahí la resurrección de Cristo es la culminación de una gran narrativa que viene desde Génesis pero es una es o sea es una narrativa que va mucho más allá del plano científico y que es más bien una narrativa que interpreta la realidad a través de lo mitológico a través de las imágenes a través de los símbolos que interpreta la realidad como te decía como un mapa de significado que va intentando dándoles o sea que va intentando darle sentido al universo y la resurrección ocupa un papel es como el clímax de la historia como si la realidad como si la vida humana fuera una historia y la resurrección es el clímax que reúne todos los 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 protagonistas y los antagonistas y es como la pelea final como si fuera una una épica o sea así es como que así es como hay que leer la resurrección sin embargo a mí no me afecta que también sea histórico o sea ese no es mi problema mi problema es los años donde muchos no me enseñaron a apreciar la riqueza del significado entonces eso por un lado ahora en cuanto a si la resurrección es científica también hay que tener en cuenta una cosa algo que también me ayudó porque yo amo la ciencia moderna digamos en un sentido la resurrección es por definición más allá de lo científico por definición porque el el punto de partida científico es entender el comportamiento de la materia basado en las leyes físicas entonces suponiendo por un momento que la resurrección ocurrió en un sentido histórico por definición pues es un evento que fue más allá de lo físico o sea fue más allá de las leyes normales así que por definición escapa al método científico o sea ni siquiera es algo que la ciencia puede siquiera intentar decir que sí o que no porque la resurrección trasciende las leyes normales del universo si me explico entonces por definición no es algo científico no sé si me si me explico si más o menos creo que te entiendo bueno me parece supremamente interesante es un tema muy muy complicado creo yo pero pero espectacular como es esa visión que tú tienes y creo 100% que aunque yo digo que yo no creo de forma científica en eso la forma simbólica como veo la resurrección de Cristo es o sea de ese lado creo 100% creo que es tal vez el evento simbólico más importante de la historia de la humanidad creo yo y que yo no creo de forma científica no le quita nada de relevancia a esto siento yo dime ya hablando de la carga simbólica para para no dejar de mencionarlo porque es lo más importante yo te decía entonces que el primer consejo del simbolismo es enfrentar los enigmas cierto y que ahí está la realidad y ahí ahí está la oportunidad de crecimiento ahí está la oportunidad de un posible de una posible plenitud enfrentando los enigmas y no descansando hasta darle una respuesta la resurrección en ese orden de ideas es Dios mismo enfrentando el mayor enigma de todos y no es difícil entender cuál es el mayor de todos los enigmas por ejemplo la enfermedad es un enigma no sé la separación de un matrimonio es un enigma discutir es un enigma las adicciones son un enigma pero si hablamos del enigma más grande de todos sin duda es la muerte ese es el enigma de todos los enigmas porque es como es el dolor llevado a su máxima expresión es lo peor realmente que podemos experimentar y hay gente que bueno que por la misma actitud que tú decías de subjetividad van a decir no la muerte es algo es hasta algo deseable y mucha gente que piensa de esa manera y que piensan que se las dan de sabios lamentablemente al día siguiente por ejemplo se suicidan se lanzan de un edificio justamente porque no le encuentran sentido a la vida entonces yo por eso no le creo a la gente que habla de la muerte como algo superficial porque ellos luego van y se quitan la vida o viven deprimidos viven sin sentido así que yo no le creo a esas respuestas yo le creo a la respuesta que viene de lo profundo de mi intuición y es que la muerte es el principal enemigo de la humanidad no es algo superficial no es algo que simplemente hay que aceptar yo cuando por ejemplo voy en un carro y no sé voy en una curva no sé en una montaña y por alguna razón el carro casi que se que cae al barranco mi experiencia en ese momento no es es que la muerte si nos caemos igual pues está bien si yo le hago caso a mi experiencia de la realidad yo voy a experimentar eso como lo peor como que estoy a punto de enfrentarme a lo más espantoso bien entonces en ese orden de ideas la venida de Cristo al mundo en un sentido simbólico es Dios mismo viniendo a nuestra a nuestro a nuestro drama humano viniendo a vivir como nosotros a unirse a nosotros en nuestro en nuestros enigmas en nuestro dolor y luego tienes a Dios mismo hecho hombre enfrentando al enigma de todos los enigmas o sea enfrentando la muerte esa es digamos la carga simbólica o una parte apenas de la carga simbólica de la crucifixión y la resurrección básicamente es Dios mismo resolviendo el mayor enigma de todos los enigmas porque la historia cristiana dice que Cristo murió y luego resucitó y si si quieres ver eso en el sentido de una lección para la vida de uno una de las lecciones principales es si tú encuentras el valor de enfrentar todos los problemas en tu vida sin darles la espalda hasta el punto de estar dispuesto incluso a ponerle la cara a la muerte lo que recibirás al final de ese camino es la gloria más grande wow tremendo eso es parte de la eso es parte de la carga simbólica que si si no le si no le das la espalda a los enigmas y te enfrentas al peor de todos es como que Dios te va a sostener y te va a llevar a la gloria más grande que se pueda alcanzar y es parecido a lo que dice Carl Jung Carl Jung dice que para yo poder alcanzar la posición más alta yo tengo que primero descender al infierno bajar a lo más profundo él usa el lenguaje del árbol él dice solamente los árboles que echan raíces hasta el inframundo son los árboles que llegan hasta lo más a lo más alto uy o sea eso que acabas de decir en serio o sea puedes repetirlo puedes repetir otra vez eso por favor o sea lo que en el momento que yo exploté puedes decir lo que estabas diciendo como que representa en el sentido práctico de alguna por decirlo de alguna manera digamos el sentido existencial de la de de Cristo es que si uno no le da la espalda a los enigmas de la vida al punto de estar dispuesto hasta enfrentar el enigma más grande que es la muerte misma y enfrentarla voluntariamente y con valor eso como que nos lleva de manera misteriosa a la gloria más grande y ahí entran muchas cosas ahí entra por ejemplo Joseph Campbell con su teoría del viaje del héroe y siempre es la misma trama empieza la historia del héroe luego él desciende a una especie de inframundo luego él sale y termina la película y él pues vence el dragón o vence el problema y luego él comparte los beneficios de su victoria con su pueblo con su gente ese patrón como de descenso al inframundo voluntario y como resultado sales y alcanzas la gloria más grande todo eso ya está condensado en la resurrección no tremendo tremendo o sea estoy impresionado con con esto creo que o sea la biblia pues claramente es el libro más importante de la historia de la humanidad y si uno llega a entenderla o entenderla parcialmente creo que uno tiene un manual de lo que dices tú llegar a la gloria por decirlo de alguna forma llegar al cielo por decirlo de alguna forma es que ahora preguntas después de eso va a ser difícil llegar a ese nivel pero a ese nivel de lo que dijiste pero bueno cambiando un poco de tema yo creo voy a estar equivocado pero yo creo que muchos de los problemas que hay hoy en el mundo en los países psicológicamente los niveles de depresión por las nubes si vemos desde el punto de vista bueno económico el mundo ha mejorado no sé qué todo pero vemos el punto de vista de la depresión de las enfermedades psicológicas de las de los temas como sexuales y de unas cosas mórbidas impresionantes que es algo espantoso en el mundo y que se ha vuelto común y incluso la gente lo defiende y lo promueve y que me parece algo realmente espantoso a mí sí me parece puedo sonar como un fanático loco pero a mí me parece que el mundo está yendo por un camino bastante oscuro y que hay muchas personas yendo por un camino muy oscuro y están pasando muchas cosas que no que no están bien creo yo y creo que gran parte de eso es por la falta de Dios y por por no creer en Dios sino actuar como si uno creyera en Dios por decirlo de alguna forma y Nietzsche dijo Nietzsche escribió mucha gente habla de esto y dice Nietzsche escribió que Dios está muerto y mucha gente habla de eso como si fuera burlándose y como ay sí Nietzsche es un crack mató a Dios y Nietzsche dijo que Dios está muerto tiene razón pero si uno lee completo esto se lo ve a Jordan Peterson y lo he buscado es Dios está muerto y algo así como no hay suficiente no va a haber suficiente agua para limpiar toda la sangre y es algo así yo lo entiendo y lo que entiende Jordan Peterson lo que dice es que o sea que como matar a Dios entre comillas dejar de creer en Dios y dejar de actuar como si Dios existiera prepárense para la sangre que se viene en el mundo si eso se vuelve así y creo que es lo que estamos viviendo creo que es lo que estamos viviendo entonces tú qué opinas sobre esto y cuál crees que bueno no ahora hablamos de la solución por ahora hablaremos de qué opinas sobre este tema bueno pues habría mucho habría muchas cosas que decir pero para no expandir todavía más las cosas como para repetir lo que pues repetir un poco lo que ya hemos hablado y partiendo de ahí pues expandir un poquito más de nuevo la modernidad venía con este positivismo esta idea de que uy a través de todos estos descubrimientos y todos estos progresos científicos estamos llegando al paraíso luego vienen las guerras mundiales se cae la trama y ahora pues nos encontramos en una deriva existencial desde las guerras mundiales ¿qué hacer cuando llegamos a este punto? yo creo que estamos viviendo de un auténtico diluvio en el sentido simbólico 100% de acuerdo y para que las personas que nos están viendo se den cuenta de que el lenguaje simbólico no es para nada ficticio una forma de entender el diluvio es la ruptura de las identidades o sea la fragmentación de todas las identidades y eso lo estamos viendo hoy día en todos los niveles que te puedas imaginar se están fragmentando las identidades nacionales porque ahora estamos viendo que se está levantando como una especie de gobierno transnacional estamos viendo que se está rompiendo las identidades por ejemplo la familia como unión social fundamental está fragmentada el divorcio va pues en picada en Estados Unidos en otros países entonces la identidad familiar fragmentándose la identidad individual fragmentándose ya no sabemos que es hombre y que es mujer y todas estas agendas pues progres aceptan aceptan una narrativa que es evidentemente irracional y no les importa por ejemplo pues ellos dicen cosas como que un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser hombre y eso básicamente quiere decir eso básicamente quiere decir que ser hombre y ser mujer ya no tiene significado ya no significa nada además como si hay una verdad en el mundo es esa hombre y mujer decir que eso no es así es como cogerla como la verdad es que es impresionante es que por eso yo digo lo que tú dices estamos en un diluvio impresionante si entonces es la fragmentación de todas las identidades la identidad individual con la fragmentación de los géneros la identidad familiar con los divorcios la identidad nacional con un gobierno transnacional que quiere pues eliminar todas las fronteras en todos los niveles la academia está fragmentada ya hoy día tienes más y más investigaciones académicas que citan cualquier cosa citan wikipedia citan lo que sea y no quiero decir que wikipedia no sea útil sino que el rigor académico que caracterizaba las universidades antes pues se ha perdido y mucha gente pues empieza a hablar de que ese rigor también era malo porque había que dar más espacio a las investigaciones fenomenológicas que tienen en cuenta la experiencia humana etcétera entonces plantean un caso entonces como que también se ha fragmentado el método de las universidades fragmentación por todos lados y mucha gente dice que esto es una bomba de tiempo que está por estallar entonces cuando decimos que el siglo XXI es un diluvio ¿es eso ficticio? ¿es ese símbolo ficticio? para nada es una descripción muy real de lo que estamos experimentando en el siglo XXI ok ok entonces ahora la pregunta es ¿qué hacer cuando estamos en este punto? pues sigamos la historia del diluvio ¿qué pasó en el diluvio? el mundo estaba a punto de entrar en una especie de reseteo porque el diluvio se puede entender como un reseteo como Dios fragmentándolo todo o usando la fragmentación de todas las cosas como un nuevo comienzo es como cuando no sé qué ejemplo dar pero no es difícil de entender cómo la fragmentación termina convirtiéndose como en el potencial para algo nuevo ok de pronto una manera muy sencilla de entenderlo es cuando pues yo tengo ¿qué será? yo tengo un vaso de vidrio y yo lo lo arrojo al piso se rompen mil pedazos pero luego yo recojo todos esos pedazos bueno en el caso del vidrio no funciona porque el vidrio no puede volver como a un estado completamente reseteado no sé sí digamos no madera por ejemplo se rompe toda la madera y puedes reconstruir algo y cómo hacemos para entonces para ir un poco más al bueno cómo hacemos para navegar en este diluvio cuál es la forma de actuar para navegar en este diluvio pues ahora más que nunca entonces hay que refugiarse en el arca hay que hay que pues responder a la pregunta fundamental que lo estuvimos hablando la vez pasada cuál si estamos viviendo un diluvio y Dios va a permitir que todo se fragmente para empezar algo nuevo entonces la única forma de sobrevivir a este proceso es buscar el arca y entrar en el arca cuál sería el arca del diluvio del siglo XXI y yo te decía que para mí el arca es aquello que se ha mantenido previo a la modernidad durante la modernidad y después de la modernidad y aquello que se ha mantenido que no ha cambiado es el cristianismo tradicional es volver a misa volver al al culto la liturgia ortodoxa en el caso de los ortodoxos como mi mi persona como mi esposa porque eso es algo que no ha cambiado pues ya todo lo demás ha cambiado hoy día todo es moda y ya se ha vuelto la pues se ha vuelto muy común la palabra trend o se ha vuelto tendencia o se hizo viral pero fíjate que hoy día lo viral es como que sube y baja o sea no hay nada estable y pues incluso aquello que atrae la atención de la gente pues al día siguiente ya nadie se acuerda y luego las redes sociales te ponen otra cosa viral enfrente y al día siguiente es así pero como que incluso los focos de atención son cambiantes son inestables entonces ya nada es estable y por lo tanto hay que buscar lo único que se ha mantenido estable en toda esta fragmentación la iglesia cristiana sí tremendo tremendo yo creo que este es un punto buenísimo para cerrar como cuando yo dan Peterson elige un punto para cerrar que dice como justo ahí puede ser el punto creo que pues este es un gran punto me quedan 700 preguntas por hacerte pero esto sin duda espero repetirlo espero tenerte en 500 capítulos del podcast muchas muchas gracias Sebastián de verdad esta conversación para mí ha sido esa parte mira esa parte en la que dijiste algo así como en el sentido práctico de lo de Cristo como ponerlo en práctica en nuestras vidas ha sido un momento para mí o sea esos momentos que que son como transformadores como impresionantes como que me sentí iluminado por decirlo de alguna manera entonces te lo agradezco creo que yo no sé si te lo dije la vez pasada creo que sí te lo dije yo creo que tú vas a cambiar el mundo realmente creo que que lo que tú haces lo que sabes lo que lo que tienes para enseñarle al mundo es algo realmente transformador o sea creo que tú vas a ser bueno no espero no no estar embarrándola simbólicamente con esto que va a decir pero puede ser como un Moisés llevando a la gente del desierto del diluvio a a la tierra prometida por decirlo de alguna manera puede ser una gran guía y y lo ha sido para mí en las pocas conversaciones que hemos tenido porque para los que no saben la empresa no voy a decir que te pregunte porque pero le hice unas preguntas como de cosas que estaban pasando en mi vida y me ayudó muchísimo y fue espectacular y bueno no Sebastián muchísimas gracias por tu tiempo por tus lecciones tan espectaculares y tan tan impactantes y tan importantes que creo que son para todo el mundo y espero que que bueno que te vaya muy bien que sigas adelante con todos tus proyectos y que seas de los que de los que conducen este arca en medio de la inundación y de los que nos guían para para poder sobrevivir esta inundación ¿tienes algún mensaje final para decir a las personas que oyeron el el podcast o lo vieron? si solamente no recuerdo quien lo dijo si fue no recuerdo quien fue pero lo quiero decir pues Pablo todo lo bueno que veas en mí es es Cristo y todo lo malo que veas en mí ahí sí soy soy yo es mi forma de tomar pues tus palabras que son muy amables y lo aprecio pero creo que lo mejor que podemos hacer cuando nos honran es tomar ese honor y y seguir llevándolo hacia arriba ¿no? hacia la fuente de de toda la honra que es que es Cristo y bueno un mensaje es no no enfrentar los enigmas y de pronto todo este diluvio que está viniendo es como que Dios diciéndonos Occidente me ha estado echando a un lado por varios siglos luego llegaron las guerras mundiales y más me ignoraron se llenaron de pesimismo en vez de buscarme ahora viene un diluvio a ver si de de esta manera vuelven su atención a mí entonces a ver hasta dónde hasta dónde llegará Occidente con su negativismo con su nihilismo con su relativismo y a ver cuántas personas aprovechan esta oportunidad para mirar hacia arriba y y volver a buscar aquello que nunca debimos dejar de buscar entonces son como mis últimas palabras un gusto Pablo gracias por el tiempo por supuesto que sí seguiremos hablando profundizando ya más en los símbolos bíblicos luego de de esta charla que fue más como una introducción ¿cierto? como pues contrastando las las dos cosas pero a futuro me encantaría ya ir de lleno a los símbolos bíblicos y explayar el significado que es prácticamente infinito así que gracias Pablo y hasta la próxima espectacular última cosa perdón última cosa para las personas que no sabían nada de estos temas lo oyeron y quedaron impactadas no sé si a un porcentaje de las personas que lo vieron ¿qué le recomiendas? ¿cuál sería el paso a seguir a esas personas que quieren quedaron con ganas de saber mucho más sobre estos temas de empezar ¿cuál les dirías tú qué sería el mejor paso a seguir? bueno que por favor por ejemplo se suscriban a mi canal yo voy a empezar bueno voy a ya empecé voy a seguir subiendo más vídeos hablando de simbolismo de el significado de la vida en un sentido profundo más allá de los gurús modernos que te intentan resolver todo con cinco consejos yo pues estoy intentando subir vídeos donde sí hablo del sentido de la vida pero mucho más allá de la corriente del gurú con cinco consejos entonces es más como una visión completa que viene de la biblia que no me la inventé yo y que no te va a halagar o sea pues el sentido de la vida es doloroso como lo dije hoy y intento que mis vídeos se enfoquen en esa realidad ok espectacular abajo en la descripción voy a dejar tu canal de youtube ¿cómo se llama el canal? ¿tu nombre normal? sí Sebastián Girado mi nombre normal yo te comparto el enlace debería llamarse el Jonathan Paggio colombiano pero bueno después hablaremos de más más de estos temas muchas gracias a las personas que vieron este este video lo oyeron y bueno espero vernos en la próxima un abrazo para ti Sebastián y para todos los que oyeron y vieron esto un abrazo Pablo un gusto un abrazo ¡Gracias!